Hola que tal mi nombre es Cristian y hoy te voy a contar todo lo que sé sobre el buque insignia para empresas de Lenovo el ThinkPad X1 Carbon de séptima generación Antes de comenzar te invito a que vayas a mi canal para que revises mi último video el cual fue de un unboxing y review de los parlantes Logitech Z211 unos parlantes para computador bastante económicos y con un sonido claro y potente estamos aquí con esta maravilla de equipo y todo esto es posible gracias a Roberto que me ha facilitado a este equipo por supuesto para hacer el review respectivo y la verdad es que es una delicia, una delicia está construido con un material, con unas terminaciones y tiene unos diferenciadores que Lenovo los destaca porque digamos que el precio de este equipo es bastante bastante elevado no voy a hablar de precios porque como les cuento este equipo está enfocado netamente a lo empresarial y si quieres adquirirlo tienes que ir directamente con Lenovo Chile o si no traerlo desde afuera por supuesto que también está esa opción voy a ser bastante directo y contarles que es lo que se introduce en esta línea 2019 de Lenovo con esta séptima generación del X1 Carbon es que tenemos una terminación completamente en carbono es un material digamos súper súper duradero de verdad es un equipo que te va a durar años, años, fijo e incluso hay algunas variantes que incluye esta parte frontal, esta parte delantera con otra cubierta, no con la clásica que tenemos aquí así que encontramos bastantes variantes de este Lenovo con distintos diferenciadores dependiendo de cuánto pagues, obviamente otra de las mejoras respecto al modelo anterior es que el equipo tiene un grosor de 1.5 centímetros sumamente delgado y acompañado de ello tiene un peso, escúchame bien, de 1.1 kilos es de verdad impresionante porque hablando de lo que es los Ultrabooks generalmente tienen un peso de 1.2, 1.3 y esto es una pluma, es una real pluma de verdad son 1.1 kilos otro diferenciador de por qué estamos pagando este valor es porque tenemos una pantalla pero de las mejores del mercado en este tipo de notebooks es decir que contamos con una pantalla muy muy buena en brillos muy buena en colores como puedes apreciar se ve pero espectacular y por supuesto certificado con Dolby Vision y HDR400 que es una certificación para pantallas que se mide de acuerdo a la calidad de los colores a la calidad del brillo, contraste, etc. esta nueva serie viene acompañada con la octava generación de procesadores Intel la cual viene a romper los esquemas con 4 núcleos físicos y 8 núcleos virtuales y específicamente este modelo cuenta con el i5-8265U también contamos con una nueva cámara renovada que viene con la tecnología RGB y IR la cual se asocia a esta tecnología que te vende el Lenovo que se llama Think Shooter que lo que te permite digamos es capturar tu rostro en todas las condiciones posibles oscuridad, lo que sea y por supuesto con una fase de privacidad o sea con una mejora y plus en privacidad donde nosotros podemos bloquear la cámara y tener mucho más privacidad como se puede apreciar aquí también contamos con una nueva mejora en lo que son los parlantes con un mejor sonido con 4 parlantes ubicados 2 en la parte frontal y 2 debajo del equipo y como está orientado para empresas tenemos que tener un buen micrófono por supuesto para las videoconferencias y ese tipo de cosas y es por ahí que cuenta con un micrófono de reconocimiento de voz 360 con 4 micrófonos integrados directamente en el equipo como es clásico Lenovo quienes te ofrecen distintas variantes de este mismo modelo es que por ejemplo para la pantalla tenemos una opción en 4K también tenemos un modelo que viene con pantalla touch y por ejemplo la octava generación encontramos por supuesto modelos con i5 con i7 en cuanto a la memoria RAM contamos con equipos con 8 otros con 16 y el almacenamiento contamos desde los 256 GB por supuesto que es un SSD tipo PSI y contamos con alternativas que llegan incluso hasta los 2 TB de SSD específicamente el modelo que tengo yo es el que viene con el Core i5-8265U el cual cuenta con una frecuencia base de 1.6 a los 3.9 GHz viene incluido con 16 GB de memoria ojo que son soldados al equipo por el tema del grosor no se le puede pedir mucho son 16 GB de memoria RAM LPDDR3 con una frecuencia de 2133 MHz y también este modelo en específico es por suerte el modelo touch es decir que tenemos full productividad ya que tenemos una pantalla táctil si bien es un equipo que no es 2 en 1 se puede flectar de esta forma hasta los 180 grados como pueden apreciar aquí vamos a hablar un poco sobre el teclado y es si no una de las mejores opciones para trabajar de verdad que es sumamente cómodo las teclas tienen una calidad que no o sea acá no se logra apreciar por supuesto en la cámara y también te puede estar preguntando que es esta cosita de acá en medio es un trackpad y que se usa directamente con esta parte de arriba que es un clásico de Thinkpad por si acaso es un es algo clásico que lo han mantenido durante generaciones y la verdad es que hay gente que le gusta trabajar así directamente en vez de usar el clásico trackpad que está ubicado aquí abajo que si bien es un poquito chico digamos porque probablemente quisieron darle un mejor espacio a lo que es el lector de huella que viene incluido en este equipo que está ubicado aquí en esta especie de cuadradito donde tú puedes agregarle una capa extra de seguridad a través de tu huella dactilar hablamos un poco de las conexiones de este Lenovo y a pesar de ser un equipo bastante delgado aún así cumple muy bien en cuanto a conexiones y acá tenemos el puerto de carga que es vía UCBC que por supuesto se puede usar para otro tipo de cosas sumado a ello está este puerto grande que también incluye otro UCBC que es Thunderbolt al igual que este ambos son Thunderbolt y junto a él viene una especie de puerto que es para conectar un dock estos clásicos dock que Lenovo vende para poder expandir la funcionalidad por ejemplo a un cable Ethernet porque este equipo no cuenta con conexión Ethernet lo cual si es un pequeño fail porque es un equipo para trabajar y prácticamente tienes que desenvolver más aún por un adaptador para poder tener una conexión Ethernet y se coloca en este puerto que les menciono también contamos con un puerto UCB convencional para que puedas conectar lo que tú quieras por supuesto con tecnología 3.1 un puerto HDMI 1.4 y por supuesto un jack 3.5 para audífonos o micrófono y por el otro lado tenemos otro puerto UCB con tecnología 3.1 por supuesto la rejilla de ventilación que es bastante grande para que salga todo el calor y si bien acá no se ve mucho porque el equipo es bastante oscuro tenemos por supuesto una ranura para un candado Kennington para asegurar el equipo te voy a hablar un poco sobre algunos insights de este Lenovo X1 Carbon de por qué estamos pagando este precio también es que el equipo ha sido aprobado por dos estándares militares y estos estándares tienen que ver por ejemplo con la resistencia al polvo a la tierra a temperaturas muy altas muy bajas todo en pro de la durabilidad del equipo y pasa por todo este tipo de pruebas digamos antes de que el producto sea lanzado al mercado y otro tema que no he tocado es respecto a la batería del equipo y te puedo decir que es excelente tiene una duración de 10 horas según Lenovo y además de ello escúchame bien cuenta con un cargador de 65 watts incluido que es carga vía UCB-C y eso nos permite una carga rápida que nos da mucho más productividad sumado a todas las otras características que te mencioné anteriormente en resumen te puedo decir que este ThinkPad X1 Carbon de Lenovo de séptima generación es excelente para trabajar y además contamos con unos materiales de construcción increíbles un rendimiento también más que aprobado digamos con la octava generación de Intel con 8 y 16 GB de RAM en configuración discos M.2 PCI para lo que es el tema del almacenamiento y por supuesto todas las características adicionales que añade Lenovo en cuanto a privacidad en cuanto a seguridad en cuanto a calidad es de verdad que es excelente y elementos negativos podemos mencionar lo que es la falta del puerto Ethernet porque digamos es un equipo para trabajar y no tiene conexión digamos vía cable tienes que comprarte un adaptador y eso es un poco un poco lata da un poco de lata hacer ese tipo de inversión digamos en algo que podría haber incluido este equipo y también el tema de si bien el equipo está muy bien construido en cuanto a materiales esta especie de fibra de carbono es un imán para los dedos de verdad si bien se puede limpiar y todo el tema tienes que tener mucho cuidado y siempre andar digamos preocuparte del equipo que no se ensucia tanto y ese tipo de cosas y el detalle clásico de Thinkpack por supuesto cuando el equipo está encendido o está en suspenso está la luz indicativa en el clásico logo de Lenovo sin más que agregar espero que te haya gustado esta review de este increíble equipo y no olvides que si tienes alguna consulta o duda la puedes dejar en la casilla de comentarios así que dale like comenta suscríbete y nos vemos en otro video bye bye y Gracias por ver el video.